en mazo por toda la cara. Pues no mires hacia arriba. No mires al cielo. No mires a las estrellas porque ahí está Alex. Ahí está Alex, ahí está Alex. En el cielo. Pues he soñado, bueno, he soñado cosas muy turbias, la verdad. Pero una de ellas, que me salían mazo granos en la cara. Era horrible. ¿Te salían? Un montón de granos en la cara. ¿Y has probado a buscar el significado de soñar con granos? Es que, ¿sabes qué pasa? Que entre uno de los sueños y el otro no tiene nada que ver. Entonces puede ser que esté simplemente mal de la cabeza y ya está. ¿Lo puedes comentar? El otro no se puede comentar porque es un poco privado. Yo te interpreto los sueños. Cuando le metiste la varita a Alex. No precisamente a Alex. Es que no sé, es muy raro, tío. Es muy raro. ¿Cómo? Yo te podría interpretar sueños y cosas así o echarte las cartas, que soy pitonisa. ¿Cómo? Que sí, que sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Como siete barajas de cartas. Bueno, solo os voy a decir que he soñado con Ariana Grande. Por favor, ¿tienes cartas de tarot?